A partir de este año, la armadora japonesa Nissan comenzará a fabricar en México su modelo Nismo, la versión deportiva del popular Sentra. Ante la evidente maduración del mercado automotriz, la compañía japonesa decidió traer a esta región del planeta este modelo deportivo. Actualmente, el Sentra Nismo ya se produce en la planta de aguas calientes, unidades que serán enviadas a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Cuenta con un motor de OHC turbo de 1.6 litros y de inyección directa de gasolina, 4 cilindros y 16 válvulas que entregan 188 caballos de fuerza y 177 libras-pie de torque. El Sentra Nismo tendrá un costo aproximado de 437.400 pesos. Con información e imágenes de Diana Domínguez, enviada Notimex. ¡Adiós!